Fuera, José Luis, ¿cómo estás? Pues aquí estoy, en casa. Espero que todo bien. Pero estoy bien, sí. Fenómeno. Y casos cercanos tampoco. Todo bien, ¿verdad? Pues tengo casos cercanos, sí. Tengo... y de amigos, sobre todo. ¿Y controlados? Un amigo de hace muchos años del partido, Javier Solana, que afortunadamente parece que se recupera. Pues me alegro. Aunque ayer estuvo muy mal. Me alegro. Pues nada, que sigas, José Luis. ¿Qué explicación política le das? Tú has estado dentro de un gabinete, dentro de un gobierno, en un consejo de ministros, has sido ministro. ¿Qué explicación le das? ¿Cómo hemos podido llegar con semejante grado de improvisación a esta situación, José Luis? Bueno, yo creo que en estos momentos conviene, porque no es posible hacer otra cosa. No es posible cambiar a un gobierno, no es posible. Por tanto, es deseable que todas las carencias que ha habido en el pasado se pongan de manifiesto en algún momento del proceso, pero que en este momento todos empujemos, como bien decía Rafael Nadal, ¿verdad?, el pueblo unido. En este caso sí que, si el pueblo está unido, venceremos esta pandemia. Y, en segundo lugar, exigiremos las responsabilidades, todas aquellas a las que haya podido haber lugar. Pero no creo que sea solo un problema este de... Estaba pensando yo que ahora no es el momento de la unidad, pero todos estos que se distinguen permanentemente en los medios de comunicación con una gran superioridad, con una gran superioridad moral, de insultar a la sociedad, diciéndole que tenía relaciones histéricas, que la histeria no era una buena consejera, algunos de ellos diciéndole a la sociedad que era infantil, quitando importancia a las cosas cuando en Italia morían decenas de personas y en China morían centenares de personas, todos aquellos que no encontraron motivo alguno y que se significaron de forma vehemente cuando el móvil en Barcelona fue suspendido, todos estos berlines que señalaban a los liberales, en fin, que debieran de tener calma, todos estos ignacios escolares, cintoras, mestres, Elisa Benis, Encinas, todos estos, por cierto, que a la señora esta Elisa Benis la tenían que haber puesto en el comité este de científico, porque no hay nada que ocurra en el mundo de la que no te dé una lección memorable, ¿verdad? ¿Estos seguirán dándonos lecciones luego? ¿Seguirán diciéndonos luego con la misma, en fin, certeza de todo lo que abordan? ¿Nos seguirán diciendo cómo se tiene que comportar la sociedad? Si esto sirviera para que todos estos aduladores del poder sean valorados debidamente por el conjunto de los ciudadanos y si añadimos que termine pronto este desastre, pues algo habremos avanzado. De todas las formas, si me permite decirle, Carlos, lo que ha pasado en algunos momentos es incomprensible, pero lo de la rueda de prensa de ayer del presidente del gobierno y que hoy haya dado otra rueda de prensa y que ayer nos tuvo hora y media sin decirnos que iba a proponer el estado de alarma, la continuación del estado de alarma y que hoy nos vuelva a dar otra rueda de prensa, esto es incomprensible. ¿Por qué salen este tipo de reacciones? ¿Qué es lo que hace este gobierno? ¿Es únicamente imagen? Yo, en fin, yo de verdad pienso que a veces valen más una imagen que mil palabras. Yo no sé si es mentira o es cierto, pero he visto en un diario digital, he visto a la señora Merkel con el carro de la compra ir a comprar a un mercado. Oiga, qué ejemplo, si eso es verdad, más extraordinario, ¿verdad? Absolutamente extraordinario. Pero lo que no es posible y lo que merece una explicación, bueno, no merece, merece que nos lo expliquen cuando haya pasado. Cuando haya pasado esto, cuando hayamos vencido este sinsentido que ha sido la actuación durante, con retraso en muchas cosas, y pues ahora tenemos que estar todos, pienso yo, empujando en la misma dirección, ya habrá momento de recordarles a algunos que las responsabilidades que exigen de los demás, en su momento no los tuvieron con esos a los que se la exigen. Pero ya llegará el momento. Ahora, que ayer el presidente del gobierno nos suelte, que consume, se está consumiendo menos queroseno, que hay menos circulación, que hay menos detenidos porque ahora hay menos delincuencia. Oiga, oiga, pero si nos lo dicen todas las mañanas unos responsables del Ministerio del Interior, y que ayer salga tanto tiempo, y que hoy nos venga a decir que va a proponer decretar la continuación del estado de alarma, y no nos lo dijo ayer. Oiga, oiga, mire usted, no puede ser eso, solamente puede obedecer a criterios de pura imagen, de puro marketing, y juguemos todos a no meter en la política en este asunto de momento, pero todos, ¿eh?, empezando en primer lugar por él, por el presidente del gobierno. Y añado a continuación, todos estos ilustres, todos estos ilustres progresistas, que a mí me parecen unos auténticos reaccionarios, que pusieron a parir al jefe del estado cuando hice un discurso que era una continuación de los discursos que se habían hecho desde del gobierno, y que nada han dicho de lo que ha ocurrido ayer y hoy, oiga, no es posible, no es posible. Ni son progresistas, son una cuadrilla de reaccionarios, y si me permita decir, lo más grave que he oído yo en estos días fue lo que el vicepresidente segundo del gobierno dijo en una comparecencia inabsoluto justificada, si no es para ocupar tiempo en la televisión y en las radios, cuando lo dijo aquello de, el virus no entiende de fronteras, y añadió el carroñero, pero sí entiende de distintas clases sociales, tiene pelotas el asunto. ¿Qué tío? ¿Qué séneca? ¿De dónde habrá salido este? Este revolucionario, madre de mi vida. En fin, no hagamos como se hizo, si me permiten decirlo, en momentos gravísimos de la historia de España, que mientras unos luchaban para ganar la guerra, otros trataban de hacer la revolución. A ver si es posible que, como decía antes y en palabras de Nadal, el pueblo nos permanezcamos unidos, nos quedemos en nuestras casas, todos, hasta los que están en cuarentena, nos quedemos en nuestras casas y no contribuyamos a que este virus expanda más de lo que ya está. Sí, los que estamos en cuarentena, especialmente dos, José Luis, uno se llama Pedro, se apellida Sánchez, es presidente del gobierno y la rompe cada cinco minutos, el otro se llama Pablo, se apellida Iglesias y es vicepresidente. Pero mire, yo puedo entender que el presidente del gobierno tenga, o haya momentos en los que tenga que mandar un mensaje a la sociedad, tenga que hacerlo, tenga que decirle a la sociedad que esta es una batalla que el pueblo español la ganará. Pero oiga, con mesura, oiga, no para que nos hable del queroseno, para que nos diga que no se van a seguir infectándose el personal sanitario en los españoles, oiga, en los hospitales, perdón, es decir, es que hay cosas, hay datos que son terribles, que es que el 12% de los que tienen coronavirus en España sea personal sanitario, es terrible. Es gravísimo, es gravísimo. Es que eso se tiene que arreglar, ya se tenía que haber arreglado, pero se tiene que arreglar de forma inmediata y, yo diría, menos salir en la televisión y más a buscar medios de protección para que esos, los primeros, no se contagien, porque si esos se contagian, al final habrá más muertos y habrá más desgracia. Es que lo de ayer y hoy es absolutamente incomprensible. Yo entiendo que un gobierno pida unidad y pida a la oposición que este no es el momento de batallas políticas y soy partidario además de que así sea, pero oiga, todos, eh, todos, empezando por el gobierno, empezando por el gobierno. Cuando sale el ministro de Sanidad no tiene que tener uno al lado, por ejemplo, el ministro de ciencia y tecnología, o no sé de qué es, eh, que antes tenía universidades, para decirnos que lleva trabajando desde el 2 de febrero. Oiga, y a continuación tendría que contestarnos, oiga, ¿y qué frutos ha recogido usted de eso que acaba de decir que lleva trabajando desde el 2 de febrero? Pero oiga, sea un pelín de coherente, y si lo importante es lo que va a decir el ministro de Sanidad, ¿qué coño pinta otro a su lado? Es que son cosas que no tienen sentido, eh, a no ser que se persiga cosas que nadie debiera de perseguir, nadie, ni la oposición ni el gobierno. Unidad, sí, detrás de las, tratando de solucionar el problema, sí, pero oiga, sin ventajas, eh, sin ventajas. José Luis, te vamos a dejar libre porque lo mismo en 5 minutos vuelve a convocar el presidente del gobierno para dar otra rueda de prensa de estas fantasmas. Sí, pero que no sea, por favor, para decirnos que ha disminuido el número de viajeros, que ha disminuido el consumo de queroseno, pues solo faltaba que no disminuyera el consumo de gasolina si estamos todos o casi todos en casa. Es que, es que, bueno, es que, oiga, cualquier cosa seria, pero hacer bromas ni una, eh. Totalmente, José Luis, cuídate, cuídate, por favor. Adiós. Un abrazo muy fuerte.